El tsunami emitió un aviso por incremento de vientos en la zona costera. Entonces, como podemos ver en este gráfico de aquí, casi toda la costa va a ser afectada por este fenómeno, desde Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica en mayor intensidad, Arequipa, Moquehuaytazna, los días 13 y 14. Y la razón de este incremento de vientos es, como podemos ver en la imagen de acá abajo, este sistema se va a fortalecer y se va a acercar hacia nuestro territorio, lo que va a generar vientos del sur más intensos. Entonces, el día de los eventos más fuertes va a ser el lunes 13, donde los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, pero el evento continuaría el día 14 también. Claro. Luis, ¿qué medidas de precaución se pueden tomar al respecto? Este incremento de vientos generaría levantamiento de polvo que reduciría la visibilidad. Entonces, los conductores tienen que manejar con cuidado ante esta situación y podrían también cerrar sus ventanas para que no haya ingreso de polvo dentro del vehículo. Y los pobladores que vivan en esta zona, principalmente en Ica, podrían ajustar algo que se les podría volar con este incremento de vientos. Y los días 13 y 14, perdón, 14 y 15, vamos a tener mayor sensación de frío en la zona de la costa central, principalmente en Lima, por lo que en las mañanas vamos a tener más frío y se recomienda a los pobladores salir abrigados y no confiarse de que tengamos condiciones del tiempo de brigo salado, porque incluso en estos días podrían haber hasta lloviznas.